Por haberlo hecho bailar el ICP, no sé qué pensará uno de los directivos del club baloncesto de Santa Cruz y jefe de deportes de la cadena de copia, Guillermo García, muy buena. José Luis, ¿qué tal? Muy buena. Estaban, uff, subiéndose por las paredes algunos. Vamos a estudiar alguna multa, yo creo, para la multa. No, pero eso no puede ser, ¿vide? ¿vide de promoción? Nah, sí, ambos sí, claro. Lo utilizaremos, lo utilizaremos. Y refleja el buen ánimo que hay en ese equipo, ¿eh? La verdad que sí, ya que he salido yo bailando que se tu pego, recuerdo en algún vídeo también... Es verdad, que aquí está bailando mucha gente, el ICP, ¿no? Está bailando mucha gente, yo creo que los cuantos que no querían ser menos y lo bailaron. Bueno, yo creo que todo está bien, ¿no? Y además te agradezco que hayan estado aquí los cuatro hoy, una semana realmente importante. Como dice hoy David Hernández en la página web del club, una semana histórica para el club baloncesto de Santa Cruz, para el meridiano Santa Cruz, que es una empresa que también nos lleva apoyando desde hace años. Y bueno, vamos a ver qué pasa, ¿no? Queremos un éxito deportivo. Estamos casi como el Canarias, ¿no? Nosotros vamos a por el éxito deportivo y después ya en verano, pues veremos a ver qué, en caso de que llegara, por supuesto, ¿no? Hay que trabajar solo y ganarlo en la cancha, evidentemente. Pero es un reto bonito, importante. Vamos a jugar con el Girona, a ver si pasamos este playoff y desde aquí supo que ya los chicos lo habrán hecho, pues... Bueno, pues pedir a la gente que vaya el domingo, que disfrute un buen espectáculo de baloncesto, que ya está casi todo acabado en el baloncesto tiene el feño. Y aprovechen para estar estos domingos las doce del pavión con el meridiano Santa Cruz, ¿no? Imagínate lo bien que da el vídeo musical con los cuatro jugadores y no hay mí en el medio bailando los cinco. Sobre todo, no hay mí fue la que los enfoque, me parece, pero bueno, en fin, yo creo que... Saludamos también al compañero periodista Aurelio Cruz, muy buenas. ¿Qué tal? Buenas noches. Tú qué dices, el meridiano Santa Cruz, es eliminatorio que tú has venido nombrando el Santa Cruz durante toda la temporada, Aurelio. Bueno, yo no es por barrio para casa, sino como Guillermo lo acaba de adelantar, el camino, el transcurrir del meridiano Santa Cruz de esta temporada ha sido similar al Canarias, ¿no? Ocupando en muchas ocasiones gran parte de la temporada de primer lugar. En primer lugar, mejor dicho. Bueno, empatado. La buena, no, 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 iba, iba, no, digo por orden, la buena gestión por parte de la directiva, tanto a la hora de crear el equipo como en cuestión de perra, lo que también son un ejemplo. Y después, claro, resultados que han tenido en la cancha y con una plantilla de gente joven y que han demostrado, bueno, y que han dado mucho espectáculo, porque no han visto la gente que ha tenido la fortuna de ir al pabellón, no ha podido disfrutar. Yo creo que, y lo hablábamos antes de entrar aquí al plató, las posibilidades son muchas, porque son dos encuentros, me parece, que tienen por delante. Y de vuelta. Y bueno, y bien, y el primero de ellos con un equipo filial, que son gente joven y tal, con lo cual, bueno, va a estar muy atractivo. Con lo cual, nunca se sabe lo que puede pasar, ojo. A mí esto es un sistema de competición que me parece más futbolero, Solís, tú eres también, está cerca también de los entes federativos, me parece más futbolero que baloncetístico. La verdad, esto de jugar a ida y vuelta, a mí el partido no me gusta mucho, pero bueno, es el sistema que hay, vamos a jugarnos. Yo creo que es más fuerte, siempre un playoff, no una eliminatoria, un playoff con el factor cancha a favor, que tuvieras un tercer partido también en casa. En este caso tendríamos el de las ventas a campo, pero también jugar a ida y vuelta. Los playoffs vienen por el balonceto, está claro, de toda la vida. Pero bueno, yo lo decía en el sentido de como ha sido una temporada larga, pues el tema físico y tal, yo creo que le compensa más bien que sea rápido. Y como yo creo que las expectativas de ustedes están en subir, pues cuanto antes mejor. Javier Fernández, muy buenas. Buenas noches, José. ¿Y tú qué dices? Sobre el Santa Cruz, que bueno, que yo se lo he dicho y lo saben desde dentro del club, que se han agotado los calificativos durante la temporada para ir precisamente valorando semana tras semana cómo iba el club en general y el equipo en particular en los deportivos, demostrando el camino que se iban dando, que era el de tener unos segmentos deportivos bastante consabidos y bastante concretos y sin ningún tipo de alaraca y desde el principio de temporada se ha puesto por alguien como David Hernández, que conocía la categoría. Y bueno, pues la verdad que después también se demostró que esa mezcla que hicieron entre que había que confiar en gente de aquí con un par de refuercitos de fuera que diesen el saltito competitivo, que fue bastante acertado y encima se acertó en la tecla y aún encima el hecho de que se ve de que personalmente o en la índole personal de los jugadores todos han sido buenas sensaciones y que encima se ha hecho grupos, pues todavía muchísimo mejor porque es muy normal que entre 12 y 15 personas, pues dos o tres, pues no que se lleven mal, pero a lo mejor no se lleven igual que el resto. Pero encima del Santa Cruz se ha logrado que eso no ocurra y también eso en definitiva se refleja sobre la cancha. Bien, antes de hablar del club baloncesto Canarias y del canon de entrada a la CB y todo ese asunto, vamos a centrarnos primero en el Unión Baloncesto La Palma, pero le vamos a dar paso porque Javier Fernández Trujillo, quien está aquí, es un internauta de primera y encontró este vídeo del Unión Baloncesto La Palma en internet, mirenlo porque no tiene desperdicio. Es por un sueño que vamos a luchar, vale la pena el V lo más grande, el público que cante gritando sin parar Por eso yo te quiero dar algo de corazón, yo te sigo a todas partes, gracias a tu afición la 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 Sí, 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 el UBE ya está aquí. 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 Se ven los pies, ¿ves? Que está en el suelo. Ahora sigue. Mágenes históricas. Pues ahí está. Bueno, el vídeo era mucho más largo, ¿eh? Pero vamos, increíble, es increíble. Eso es afición. El hombre imprime las caras de todos los protagonistas de toda la historia. Y el UBE la palma las pone en el suelo y él cantando las va grabando. Es impresionante el vídeo. Yo no sé si el presidente del Unión Mano Sexto, La Palma, Tony Acosta, ha visto este vídeo. ¿Escucharlo o lo acaba de escuchar? Tony Acosta, muy buena. Buenas tardes. ¿Lo escuchaste? Sí, lo escuché, lo escuché. Y además... ¿Lo has visto? Lo he visto porque me lo han enviado, me lo enviaron el otro día. Y yo creo que el vídeo representa pues la afición, la gente que quiere al equipo, que conoce además la historia del equipo y que, bueno, después de una temporada como esta, pues quiere estar ahí y quiere demostrar el cariño que le tiene al equipo. Y eso es de admirar, ¿no? Al final todo esto no tiene más sentido que cosas como esta. Sí, es un repaso auténtico de la historia de la Unión Baloncea hasta La Palma. Sí, habla un poquito en imágenes para conocer la historia de lo que ha ido pasando por el equipo y, bueno, yo creo que es muy bonito por la emotividad del vídeo, rústico en su elaboración, pero yo creo que emotivo por lo que representa. Acabamos de ver a Alejandro Luque con 50 kilos menos, por lo menos. Lo acabamos de ver, cuando lo traigamos otra vez a la tele, le pondremos la foto. Mira, y ahí está ahora precisamente Toni Acosta, Manolo de las Casas, Pipi Cabrera. La, 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 la. Es increíble, la verdad, que es el vídeo. Toni, y de cara a este fin de semana, viernes y domingo, viernes y domingo en La Palma, con Navarra, todas las eliminatorias empatadas, hay que animar a la gente a que acuda, ¿no? Sí, bueno, yo creo que, que los play-offs están demostrando que es lo que ha sido la liga regular, una liga regular en la que, excepto la, yo creo que la superioridad del Canarias, el resto, hemos estado ahí, hemos estado luchando por, por estar en lo más alto, pues nosotros en el caso nuestro, pasamos en, en esa recta final y nos metimos en el octavo puesto, como, como si no llegamos a fallar en los últimos dos encuentros, pues nos estábamos metidos en la parte alta. O sea, son eliminatorias de tú a tú y eso lo demuestra, pues esos empates, esos uno a uno, para ir a casa del, del peor clasificado, casi a decidir la eliminatoria. Y como bien me decías hoy, el orgullo no está en crisis, ¿no? No, yo creo que eso es lo que nos mueve, nos mueve un poquito a nosotros. Cuando te sientas e intentas buscar los apoyos necesarios para, ya no, uno ya ni piensa en la temporada que viene, ¿no? Sino en sobrevivir esta, te das cuenta que lo que sí que no está en crisis es el orgullo, ¿no? Mucha gente que, que quiere disfrutar de esto, que se acerca para preguntarte, vamos a seguir adelante, no vamos a seguir adelante, no se cansen. Y esa, esa situación al final, pues hoy cuando mandaba ese mensaje, yo creo que define, eh, por encima de cualquier cosa, lo que, lo que está pasando, ¿no? Y, y a pesar de todas las penurias económicas que estamos viviendo, el orgullo, que es lo que nos queda, no está en crisis. ¿Y hasta dónde puede llegar el Unión Maloncesto-La Palma? Bueno, yo creo que hasta donde llegue la usadía de los jugadores que tenemos, ¿no? Yo creo que el desparpajo y, y lo echado para adelante que son estos jugadores, pues han hecho que el equipo después de, de, de una racha de derrota casi imposible de pensar, después de ver lo que ha pasado durante toda la temporada, pues, y de una cura de humildad, de, yo creo que dinámica de grupo en el primer entreno, cuando acaba la liga, pues, se, se mete de nuevo en una especie de pre-temporada para, para arrancar esos play-offs, eh, pasándole por encima a Navarra, ¿no? Porque además yo creo que las declaraciones son claras. Y además, yo creo que en todo esto, y de ahí también viene esa frase del orgullo no está en crisis, pues cuando ves cómo haces lo que haces y te das cuenta de, de, de dos aficionados palmeros en medio de, de un pabellón llenísimo, levantados en pie prácticamente todo el partido, animando al equipo, pues, que eso al final son pequeñas cosas, pero es lo que te va a quedar, pase lo que pase, cuando acabe esta temporada. ¿Alguien te ha preguntado cómo se atreven a jugar estos play-offs, con la crisis que hay, con la situación, si después no van a poder ascender? ¿Alguien te ha preguntado eso? Sí, mucha gente, ¿no? Porque mucha gente no está en la, en la dinámica de, de, de cómo funciona la LED, ¿no? Yo, nos obligan a competir, tenemos que competir, en lo deportivo siempre quieres ganar, y lógicamente quieres ganar, y el, y el jugador cien por cien, la afición, la directiva quiere ganar, y, y te gusta ver esos espectáculos porque los play-offs al, al que le guste el baloncesto, es el, yo creo que el, el culmen de una temporada y de, de un juego, pero, eh, yo esta semana me veía sorprendido con, que recibíamos todos los clubes, una modificación por parte de, parece ser de la aplicación, que quiere hacerse una modificación de, de las competiciones, y, y después una carta anónima, de una persona que a los mismos que recibimos esa modificación, pues nos hacían llegar a todos los clubes hablando de, de la federación, o de las federaciones, y bueno, eh, creo que, que el sentir de los clubes es un sentir de, de que ya estamos empezando a estar cansados, eh, que estamos cansados de que, eh, no todos estemos en crisis, y a veces, no todos seamos capaces de asumir que para que sobrevivamos todos, la única solución es que todos estemos en el mismo, y a veces tenemos la sensación de que algunos cobran, otros no, eh, de que no se rebajan ciertas posiciones, que está claro, bueno, el Canarias está viviendo pues lo que hemos vivido nosotros en la LED, con nuestras reclamaciones año tras año, y bueno, vamos a ver qué pasa y vamos a ver lo que quedamos. ¿Y a qué cambio se refería la Federación Española de Baloncesto? Bueno, parece ser que quieren, yo creo que cuando tú, cuando llevas muchos años en esto y analizas lo que te mandan, a pesar de que no venga directamente de la Federación Española de Baloncesto, que, que es un, es del corte de, de los diseños federativos, ¿no?, por decirlo de alguna manera, desaparecen, hacen desaparecer la, la EVA, resucitan a la bronce, convierten a la oro en 16 equipos, hacen dos platas, dos conferencias de plata, cuatro de bronce, si no me equivoco, te hablo de memoria, y bueno, y hacen una distribución geográfica muy peculiar por toda España para después llegar a esa, a esa LED que debe ser, que debería ser la liga referencia con 16 equipos. Yo, cuando miro para lo mío, me siguen cobrando lo mismo, es decir, cuando ves la, la organización, de inscripción pago lo mismo, de aval pago lo mismo, de licencias pago lo mismo, de árbitros pago lo mismo, hay alguien aquí que esto de la crisis no, no lo entiende, ¿no? No termina por, por entender, pero bueno, ya de eso también tendremos tiempo de hablar. Eh, Tony, animar a la gente para el viernes, ¿no?, a las nueve de la noche. Sí, el viernes a las nueve y el domingo a las doce, prácticamente sin, sin tiempo para respirar, pero, pero ya con la seguridad que va a ser así, pase lo que pase, ganamos o perdamos, tenemos que jugar esos dos partidos, y bueno, y decirle sobre todo a la gente que lo necesitamos, que al final, el orgullo de, de ser palmero, el orgullo de tener un equipo en la LED, pasa por, por el orgullo de tener la afición que tenemos, que la necesitamos en los momentos complicados, en los fáciles, en los difíciles, y que esto va a ser un momento para disfrutar, y lo queremos disfrutar todos, con nuestra afición. Perfecto. Gracias, Tony. Suerte. Gracias a ustedes. Un fuerte abrazo al presidente de la Unión Baloncesto, La Palma. A ver, ¿qué valoración hace de lo de las modificaciones de la selección de la baloncesto? Yo estaba escuchando... Eso es verdad, yo no lo había escuchado. Yo estaba escuchando el intentamiento de Tenicosta y me ha sorprendido. Lo digo porque, efectivamente, todos estamos escuchando rumores acerca de una posible remodelación amplia, además. Coincido con Tenicosta en que yo lo que había escuchado es que se iban a ampliar los grupos en la LED Plata, hacer dos grupos de LED Plata, pero no tenía conocimiento de que se plantearan hacer dos grupos de LED Plata. Es decir, que esto pasaba por aumentar la LED Plata a dos grupos y por reducir el número de grupos de la Liga de Eva. Ahora, esto de crear LED Plata por medio, a mí me parece una barbaridad, sinceramente, y la explicación es muy sencilla. Es decir, del EVA-EVA hay una frontera clara, que es baloncesto profesional o baloncesto no profesional. Entonces, en el momento de crisis que estamos viviendo, vamos a meternos en dos grupos de LED Plata y otros dos o tres de LED Plata, como ha dicho Tony Acosta, que se supone que es un baloncesto más profesional, con más costos que el de la Liga de Eva. Pero la pregunta es, ¿se mete bronce entre Plata y EVA? Sí. O sea, que el Santa Cruz asciende a la LED Bronce. A la LED Bronce, entiendo, si se quiere una LED Bronce, claro. Por eso mismo lo pregunto. Pero vamos a ver, si tú estás compitiendo por ascender a LED Plata, no te pueden meter ahora a la bronce, tú ascenderías a la LED Plata y a la de la bronce que se busque la vida. Vamos a ver, si hay cuatro grupos de EVA, quiero decir, cinco grupos ahora, es porque hay una serie de poblaciones, la mayoría ni siquiera son capitales de provincia, que no tienen una economía para tener baloncesto, entre comillas, profesional. O sea, el salto de presupuesto, vamos, el salto de Aval, de EVA, que son 25.000 euros, a LED Plata, que son 130.000, hay un abismo. Claro que es. O sea, para que nos hagamos una idea del salto presupuestario que pueda haber. Entonces, lo que no entiendo es, con la crisis económica que tenemos, solo siempre está el eterno afán recaudatorio de la Federación Española de Baloncesto. Es el único motivo que veo, como podemos hablar, de aumentar las franquicias, en este caso de Baloncesto Profesional, el área de plata. Pero el afán recaudatorio muere en el sentido en que los clubes, que son los que tienen que darle ese dinero a la Federación, están a dos venos. No va a haber clubes. Entonces, no va a haber afán recaudatorio porque no va a haber el club. Claro, es que no va a haber. Es que vas a matar la competición. No, el club es que soporten esa economía, con lo cual no le veo lógica a ninguno. Habrá que ver las cantidades que exigen en cada competición. ¿Tú cómo lo ves, Aurelio? No, yo, vamos a ver, yo con toda la prudencia que antepongo ante este tipo de rumores. Que sea muy prudente porque todos son rumores, claro. Claro, yo todos los años, todas las temporadas siempre ha pasado lo mismo. Cuando llega esta fecha, empiezan a salir rumores. Y a quien principalmente perjudica, yo creo que son a los equipos que están en competición. Y miro para ti porque el Santa Cruz está en ellos. Porque claro, ahora mismo están jugándose play-offs, como bien decía Javier, ¿para qué? Y yo tengo claro, como bien decía Javier, que están jugando play-offs para jugar en la ley plata. Pero son rumores. Ahora, sí, me quedo con dos notas importantes que apuntó Toni. Una es que estamos hablando de anónimos, una carta anónima, que bueno, que vale, el rumrum puede adelantar. No, primero habla de un escrito de la Federación Española Valorzesto y después de un anónimo que va en contra de los intereses de la Federación Española Valorzesto. Claro, claro, es soltar, ahí va, es soltar el rumor para que después, de una forma anónima, se intente corregir. Vamos a ver, yo creo que estos son globosondas que en el fondo se va a quedar como al principio. Es decir, lo de esa liga bronce no la ve en lugar. Yo le digo una cosa, perdón Aurelio, la Federación Española, cuando suelta las cosas, no las hace por soltar. Está claro que una remuneración va a haber, está claro que una remuneración va a haber, pero si ya se la cargaron, que eso comienza bien. No tiene sentido volver a recuperar, es que voy a eso. Y después, el tema de la distribución geográfica, que se podría entender para el tema de los costes para muchos equipos, que ahí sí, ahí sí es una política para actuar en ayuda a los equipos. Y sobre todo teniendo en cuenta, por ejemplo, a los equipos canarios. Claro, claro, a eso vamos. Pero vamos, de todas formas, dejarlo ahí. Vale, muy bien, se escucha un rumor más, pero bueno, darle la credibilidad que tiene que tener. De todas maneras, yo creo que el mensaje de Toni Acosta iba más allá. Es decir, reivindicar que la Federación y cualquier institución que hable de baloncesto, en este caso, los mandamases de la Asociación de Clubes de Baloncesto, de la ACB, pues que tengan en cuenta en qué situación se encuentran los clubes. Es decir, por ejemplo... Que no puede ir al margen de los clubes, es como están funcionando. A mí el ejemplo, por no hablar de equipos más cercanos, pero el caso de Lugo de La Palma es un claro ejemplo. Es decir, cómo supo subsanar los males que tenía a priori para comenzar la temporada, supo crear un buen equipo, supo contactar con la gente que tenía que contactar, en este caso el Gran Canaria, y está realizando una temporada magnífica. Es más, a mí no me extraña...